¿Cómo ser el amo y señor de Inglaterra cuando no quieren ni que entres? Es fácil. Reputación. La reputación puede hacer de él, ella, o incluso él, un mito. Ante todo, debes aprender lo básico. Primero, tu aspecto. Y luego, una gran entrada. Nos consideran bárbaros. Así que, ¡no les defraudes! Y después de eso, el saqueo, claro. Pero no cojas cualquier cosa. Coge aquello que más aman. Obviamente, esperan que matemos a todos. Pero deja siempre a alguien vivo. En este caso, él. Para que todo el mundo sepa que el diablo ya ha llegado a casa. Y así, es como te haces un hueco en la historia. Y te ganas un sitio en el Valhalla. ¡Oh! Gracias por ver el video.